Hola, bienvenida a mariatalavera.com, tu web del bienestar. Hoy nos acompaña una vez más a alguien que ya conocéis, es Carmen Salado. Hola Carmen, ¿cómo estás? Bien. Directora de Herbal Unnatura, licenciada en farmacia, experta en nutrición y, bueno, hay un montón de cosas más. Hay naturopatía, recesología, soles de paz. Y hoy nos va a hablar de algo que se habla mucho, pero yo no sé si realmente tiene todas esas bondades que se dicen que tienen. Los superalimentos. ¿Esto es algo, una moda que se ha impuesto, una etiqueta, un cliché? ¿Existen los superalimentos y realmente tienen todas esas propiedades? Yo creo que siempre han existido los superalimentos, quizás no con ese nombre, pero siempre han existido los superalimentos. ¿En qué consisten? Normalmente suelen ser de origen vegetal y suelen tener un alto contenido en principios activos. Están muy concentrados, o bien en vitaminas, o bien en minerales, o bien en aminoácidos, o en los tres. Por lo tanto, sí que nos aportan superconcentraciones de nutrientes. Normalmente suelen ser plantas o alimentos que viven o han crecido en condiciones extremas. En climas muy extremos, lo que le ha tenido que adaptarse, ¿no? Efectivamente, adaptarse al entorno. Claro, esa adaptación que ellos han tenido al entorno, si tú los tomas, te las transmiten a ti. No es lo mismo, bueno, pues crecer en un clima tropical fácil, con lluvias y temperaturas agradables, que crecen en climas en los que no llueve nunca, un frío extremo. Eso hace que se tenga que concentrar los principios activos en el vegetal y que cuando tú te los tomes, pues esos principios activos pasen a tu interior. Fantástico, pues, ¿sabes qué? Vamos a dar una primicia aquí. Porque vamos a clasificar los superalimentos que nunca se clasifican, ¿no? Están todos ahí... ¿Superalimentos? Sí, están hechos un batiburrillo a veces, ¿no? Cuando buscas información de los mismos es que no sabes muy bien de qué estás hablando y qué características tiene cada uno. Y hay como seis, ¿no? Seis familias fundamentales de superalimentos. Efectivamente. Y cada una de ellas, por pertenecer a una de ellas, te da un... Diferentes... Beneficios. Diferentes beneficios. Entonces, está, mira, ¿ah, teniendo alguien? Pues sí. Las algas, las semillas, los germinados, las frutas, las plantas y los brotes. ¿Tú te tomas todo esto? Sí, normalmente, a lo mejor, no todos los superalimentos de cada uno de los grupos, pero casi sí. Siempre estoy tomando alguno de ellos. Yo creo que también. Otra pregunta sería si realmente necesitamos tomar superalimentos, ¿no? Claro. Porque, bueno, pueden estar ahí y que no los necesitemos. Yo creo, bajo mi punto de vista, creo que hoy en día nuestras necesidades están sobrepasadas. Es decir, tenemos demasiados estímulos de adaptación o demasiados estímulos que nos... que hacen que tengamos muchas necesidades de adaptación mejor. ¿Por qué? Porque hasta ahora mismo la sociedad no había ido tan rápida, no había habido cambios tan acelerados con lo cual el ser humano era o se permitía poder adaptarse mucho mejor al entorno. Por hoy en día los cambios son rapidísimos y tenemos que estar constantemente adaptándonos a un entorno que nos exige mucho. Claro, esa exigencia, nuestra fisiología hoy por hoy no está preparada. A lo mejor cuando nos adaptemos, pero hoy por hoy no está preparada. Entonces necesitamos suplementar y tomar superalimentos que se denominan hoy en día para estar preparados para responder a esas necesidades del entorno. Muy bien, pues vamos a, a ver si te parece Carmen, a nombrar así algunos superalimentos los más comunes o los que más puedes encontrar fácilmente en el mercado. Hay muchos. Yo te voy a decir algunos. Venga. ¿Qué tomo yo? A ver si son superalimentos, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo. Maca, sí, es un superalimento que estaría encuadrada dentro de las plantas. Muy bien. Las semillas de chía. Es un superalimento que estaría encuadrada dentro de las semillas, por eso se llaman semillas de chía. Algas. En las algas. Por ejemplo en las ensaladas, me meto en las cremas de verduras que me hago. Siempre, todos los días como algas. O las famosas espirulina en chlorela, que también son algas. O sea, ya no es alimento, o sea, si no es un... No, es un suplemento. Esas también estarían dentro del conjunto de algas. Lo que pasa es que son diferentes que hablaremos de ellas. Luego brotes de soja de rabanitos, de estos que me hago en ensalada. También estarían dentro de brotes y tienen unas características principalmente energéticas y cuando hablemos de ellos vemos que no son para todo el año, sino que son para determinadas épocas del año. Luego por ejemplo los frutos del bosque, ¿esto se puede considerar como un superalimento? Sí. Todo lo que sean frutos pequeños, muy concentrados en bioflavonoides, en flavonoides. ¿Qué para qué sirve eso? Que dan buen color. Son los pigmentos que dan color a esas frutas, que dan colores morados. Es antioxidante. Efectivamente, son muy ricos en antioxidantes y en mejorar la circulación. No solamente como antioxidantes. Y estarían dentro de frutas. ¿Y el cacao? El cacao es una semilla, es un superalimento, está dentro de los superalimentos encuadrados en semillas, sí. Lo peor es que luego, claro, el cacao ya lo hacen un mezclano con leche, en la chocolate... Una cosa escapa de otra cosa, chocolate. Exacto. Ahí tendríamos que, no, no es lo mismo, claro. El principio es el mismo, ¿no? Pero son dos cosas completamente diferentes, no tienen nada que ver. Pues yo creo que lo que mejor es que hablemos de cada uno, ¿no? Porque imagino que cada superalimento tiene una cápsula. Esto es un supermundo. Por eso. Y mejor nos vemos la siguiente vez para hablar de alguno de los superalimentos. Perfecto. Vale. Así que si quieres saber más de superalimentos y de cómo cuidarte y del bienestar, pues puedes seguir viendo mariatalavera.com, tu web para descubrir el bienestar. Muchas gracias, Carmen. Gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.